Hola, mi nombre es Pau y este es otro capítulo de En la Revista. El día de hoy les traigo un capítulo súper especial porque vamos a hablar de tendencias de vestidos de baño en la linda ciudad de Cartagena. Para esto tengo a Tefi Sierra, que es la directora creativa de una línea de vestidos de baño que se llama Goa Collection de la marca Sagradas. Hola Tefi, ¿cómo estás? Hola Pau, para mí es un placer y para el grupo Sagradas estar en la revista hablando de nuestra nueva colección, Goa Collection, que es inspirada en la India. En realidad, nosotros somos una marca de ropa y estamos incursionando en el mundo de los vestidos de baño y es nuestra primera colección. Y en realidad le hemos metido todo el amor y las ganas a este proyecto y ha sido un éxito. Pero me imagino, los vestidos de baño son preciosos. Ahora van a ver a la linda modelo, Paula, que nos va a modelar los vestidos de baño. Y puedes contarnos de las telas, los diseños, cómo fue todo el proceso. Bueno, fue un diseño largo porque quisimos incursionar, pero desde lo grande. Entonces todas las telas son propias de nosotros, mandamos a sublimar los estampados para darle un toque muy hindú. Le agregamos accesorios. Creemos y estamos seguros de que la gente ya se cansó de ir a la playa común, de la playa normal. Entonces queremos crear un estilo de vida total para ir a la playa. Para que yo diga, ok, listo, ¿qué me pongo esta vez? Voy a poner mi vestido de baño, me voy a poner mis clones, que ustedes lo van a ver que es algo hermoso. Voy a poner mis bindis y yo me voy lista para ir a la playa. Es algo espectacular. Entonces decidimos. Cartagena es una ciudad hermosa. Todo el tiempo hay turismo. Todo el tiempo estamos en verano. Aquí todo el tiempo hay playa, hay sol. Hay muchos eventos. Entonces quisimos incursionar en esto y nos ha ido súper bien. Hemos tenido una acogida, Cartagena nos ama y desde diferentes partes de Colombia. Las chicas de Medellín, sagradas, no quieren fiestas consagradas. Y yo he escuchado que ya están exportando también. Sí, sí, hemos mandado varios productos a Panamá, hemos mandado productos a Estados Unidos. Entonces la idea es que cada vez nos posicionamos más. Somos un grupo fantástico de Stephanie Romero, Justo Triviño y mi persona, que le hemos metido el amor a este proyecto. Tenemos todas las ganas, tenemos todas las ganas y cada vez que vemos a uno de nuestras clientas felices con los productos dicen, sí, valió la pena, valió la pena sacar esta línea tan espectacular. Pero ¿sabes qué? Me encanta que hay una opción de que, además ya no es como te pones el vestido de baño, sino te pones la pinta completa. O sea, para todos los que no son de Colombia, la pinta quiere decir es como te pones tu outfit completo, que es súper playera, entonces ya estás como muchísimo más vestido, es muchísimo más fashion, es muchísimo más bonito, ya tienes accesorios para los pies, para las manos, para la cara. O sea, increíble. Sí, total, total. Es como tú lo has dicho, la palabra es fashion. Vamos a ir a la playa con un estilo de vestir, fashion. Tenemos el bindi, que lo usamos en la frente, son mini piedritas. En la India, ellas usan un círculo rojo, que representan que están casadas. Entonces, si lo quisimos volver a la moda, entonces tenemos un brillito que los ponemos en la frente, le llamamos bindi. Tenemos clones, tenemos dos diferentes clones. Un clon que es tejido y un clon que es artesanal, que es en acero, inoxidable y es muy lindo. Además de esto, quisimos incluir a nuestra causa, a nuestro proyecto de amor, que así lo llamamos, a las personas que sobrevivieron del cáncer. Nuestras artesanas son personas que sobrevivieron del cáncer y que de pronto han aprendido a tejer, a bordar y eso, y fueron las que nos realizaron todo lo que es la parte artesanal del proyecto. Divino, eso a mí me encanta, que tengan un enfoque social. Bueno, Tefi, cuéntanos un poquito de los vestidos de baño que estamos habiendo ahora que Pauli se está modelando. Pau, sin más preámbulos, te voy a mostrar los vestidos de baño que han sido la sensación. Este vestido de baño es referencia a Calcuta, es algo mítico, con un escote pronunciado en la espalda que resalta la figura de la mujer con sus colores azul turquesa y el estampado inspirado a la cultura hindú. Definitivamente está hecho para mujeres que no dejan nada al azar. Ahora, esta referencia a Pauli ha sido la sensación en el mercado. Su gran esraje en la espalda, su color y la horma lo han hecho el número uno en ventas. Es imponente su azul turquí acompañado del detalle color oro. Definitivamente este es nuestro vestido de baño número uno. Definitivamente la referencia a Haipur se sale de todos los parámetros del vestido de baño común, que es la copa tradicional. Él contiene los colores más representativos de la India, rojo, amarillo, naranja. Es un vestido de baño que deja sin palabras. Hola mis señoritas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se animen a utilizar estos nuevos tendencias cuando vayan a la playa, sobre todo ahorita que vienen las vacaciones. Ya saben que tenemos Facebook, Twitter e Instagram y también me pueden seguir en el Snapchat y les dejo a todos los usuarios aquí en la patitita y en la cajita de información. También van a tener el Instagram y la página web y todas las informaciones de la colección y de Sagradas aquí abajito en la cajita de información y también los de Paula para los que estén interesados. Y aquí nos despedimos, Tati, muchísimas gracias por mostrarnos esto y por estar aquí con nosotros. Gracias, Pau. Es un placer para estar con tus pernuditos de la revista. Un besito. Chao.